Hoy vamos a abrir una super eluel A ver Que bonito, miren Ok, si Vamos a abrir esto Un vestidito purpurino También tenemos Una super botellita Miren De dos colores También tenemos Dos zapatitos Los dos tengo en otra mano Tenemos también Un pequeño chuputón Un chupete De bebé Ha llegado la super muñeca El huevo Necesito Corta Tenemos un super vestidito Aquí viene la muñeca Y los accesorios Un vestidito También tenemos Una botella Y también tenemos Dos zapatos Ok, ya Ok Y tenemos un chuput Un chuput A ver Y la muñeca la tengo fuera Así que se ve muy justo Y también tengo La muñeca ya aquí No la pueden ver Porque te invitan eso Es una super muñeca Y miren Que bonito peinado Ok, vamos a ver Ok, vamos a ver Qué es lo que está Ahí está adentro Ok Hay que abrir La chuputita Son unas super geniales A ver Abrí la bolita Y miren Nos da unos Unos zapatitos Para dormir Para cuando duerma La muñeca Ahora Veamos la siguiente bola Ok Esto tardará un poco Así que espérenme Después lo hiciste Estaba una pizza llorando Y se acercaba Otra pizza Y le decía ¿Eras familiar? No Era mediana Ese chiste Lo aprendí en YouTube De una YouTuber Que se llamaba Goldie Ya la conocen Díganme en los comentarios Ok Sigamos viéndolos Con más detalle Son unos Mini zapatitos Zapatitos Super cute Ok Hola Ok Sigamos No Así Así Ok Perfecto Una cola de unicornio Ok No sé Ah Son bananas Ok Veamos ¿Qué más? También ¿What? Son No sé No sé Pero creo que son de jalea Ok Lo vamos a poner aquí también Y También nos salió Una pequeña cupita Miren No sé si la pueden ver Muy pequeñita Así que Vamos a ponerla Aquí Y también No la puedo poner aquí Ok Y ahora La morada A ver Que trae Trae Otro vestido Miren Los vestidos Iguales Uno de fiesta Y otro Normal A ver A ver Es que Creo que los dos son de fiesta Sí Yo creo que los dos son de fiesta Ajá Ok Vamos a ver La siguiente bolita A ver Solo quiero quitar esto A ver Salió un pastel Y Unos panes A ver Pongámoslo Aquí Y La última Que Sí Es la última Pero sí Que se han salido En vestidos Aquí ¿What? Sí Es la última Fotos Por favor Wow Y nota Está de purpurina Qué bonita Ok Me han fascinado Estas 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 Cositas Ahora veamos El look Que le voy a hacer A la muñequita A ver El look Que le voy a hacer Con este vestido Porque es que venía En el inicio A ver Cómo le quedan De pulso Yo creo que Este es más Como De fiesta Es que el otro Se me hace Como de fiesta Cómo se le Puesto Este vestido A ver Un poquito Y ahora La siguiente Mami Wow Qué bonito A ver A ver A ver A ver Perfecto Ya le puse En vestidito Ahora ¿Dónde están Los zapatos? Aquí Los zapatitos Un zapatito Los zapatitos Y Un chupito Un chupete pequeño Qué suerte que está El pollito Para ponérselo Ok ¿Y qué más caía? Su botellita Y nada más Ok Ah Se le cae Un zapato Ok Perfecto Otra vez Otra vez El zapatito Este le queda Flojo Ah no Ya se le puse Son Como Botitas De vaquerita ¡Wija! También es ¡Wija! Uno se le pone Más abajo Que el otro Ok Miren Sí Se le queda Sí Ese quedó Bien flojo Pero miren Qué cute Ok Si no le gusta Díganme en los comentarios Porque tiene Porque tiene Otro look Aquí tiene para Para ponerlo Así que déjenme ponerlo Por aquí A la muñeca ¿Dónde está? No Está perdido En el like En el like En el link Suscríbanse Y nunca más Estarán tristes Mundo Gomita Y mundo Gomita Nos vemos En otro Vídeo ¡Wija! Adiós ¡Wija! ¡Wija! ¡Wija!